¿Cuánto tiempo en Ciudad Bolívar? 30 años. El reporte de las autoridades Daniela indica que son 35 los heridos que deja este acto terrorista y criminal en la localidad de Ciudad Bolívar. Y esto ya es una realidad que se vive por estas laderas de toda la Ciudad Bolívar. El gobierno dio pinturas para que se pintaran las casas, como para identificarlo como una comuna, como la comuna de Medellín. En los años 70 solamente habían 50 mil personas y ya el día de hoy casi llegan al millón de personas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Isar y este es un video más aquí en Pasaje en Mano. Hoy les voy a presentar el lugar donde me estoy quedando, Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Y para que vean un poco el contexto de esta ciudad y dónde está ubicado en lo que es la capital colombiana, yo cuando estaba en la zona norte, bebiéndome una cervecita, si no lo han visto en el anterior video, me preguntaron en dónde me estaba quedando. Y yo le dije ingenuamente en dónde no te gustaría ir aquí en Bogotá. Y me nombró a Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar vendría a ser lo que es la zona más peligrosa, la zona más humilde, la zona de más carencias, obviamente la zona más popular y la zona en donde hay más comercio. Estamos en el Transmicable, que es uno de los transportes públicos que revolucionó la movilidad para todos los de la ciudad Bolívar, ya que al demorarse antes una hora y media o dos horas en subir hasta acá, ahora se tardan entre 20 a 30 minutos gracias a este método de transporte. No es una zona pequeña, es una zona inmensa que vamos a conocer aquí en Bogotá y que empieza en Lucero, en donde Eric y yo nos estamos quedando los 6 o 7 días que vamos a estar aquí en Bogotá recorriendo la ciudad. Así que mi hermano, métele la suscripción porque ya me cansé de ser serio, yo soy más didáctico. Vámonos a conocer todo lo que es y todo lo lindo que es Ciudad Bolívar, no es lo más peligroso hermano, te voy a mostrar todo diferente, así que ya tú sabes, dale like, comparte, métele ahí la suscripción y empezamos con este videazo, papá. La localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá es la que más homicidio registra en lo corrido de este 2022. Ahora vamos a hablar del operativo de la Policía Nacional. Muchísimos hombres de inteligencia en la parte alta de Ciudad Bolívar. La idea es capturar a varios presuntos delincuentes dedicados al microtráfico. 12.56 minutos. En Ciudad Bolívar están prendidas las alarmas por la supuesta presencia de los rastrojos, paisas, autodefensas, gaitanistas, CLL y hasta disidencias de las FARC. Este año en Bogotá, 135 personas han sido asesinadas entre enero y febrero. Ciudad Bolívar con 21 homicidios es la localidad con más crímenes en la ciudad. El recorrido aquí en Ciudad Bolívar empieza con los alimentadores, que es gratuito y que nos va a llevar hasta el Terminal Tunal, que es como que la gran estación de la zona sur de Bogotá. Usualmente las zonas que están más alejadas de la ciudad carecen de movilidad, pero yo considero que Ciudad Bolívar ahí tiene un punto importante, ya que por tierra, es decir, por bus o por Transmilenio te puedes movilizar o por los alimentadores entre toda la ciudad. Pero no solamente eso, hay lomas o cerros, como le llamaríamos en Perú, en donde para ir en bus o en micro, como se dice allá, te vas a demorar un montón de tiempo. Pero ahora han inaugurado aquí el Transmicable, que vendría a ser como el Teleférico de La Paz o en Medellín, sea el caso. Toda esta zona es moderno, por ende considero que Ciudad Bolívar no está tan alejada del centro de Bogotá. Todo es Bogotá, pero hay veces que estas zonas, las más alejadas, para conectarse con la ciudad o con el centro o con la otra parte, pues te gestiona un montón de tiempo y la verdad que es una pérdida de tiempo. Vamos a tratar de probar el Transmicable, que nos va a llevar a la parte norte o a la parte de arriba de la zona sur, para ver toda la periferia de la Ciudad Bolívar, que es una de las más habitadas de todas las localidades de Bogotá. A ver, desde arriba tenemos una perspectiva diferente de todo lo que compone Ciudad Bolívar y lo que más característica de esta zona es el comercio. Hay un montón de comercio, creo que en cada calle, en cada esquina, durante el día, hay un montón de negocios. Claudia me estaba comentando que el trayecto que usualmente se hacía en bus era de una hora y media hasta llegar al pico y que con el Transmilenio se ha reducido ese tiempo considerablemente hasta 30 minutos aproximadamente. A ver, si es que uno había pensado haber visto arte desde la parada cero hasta la primera, creo que de la parada primera a la segunda vamos a conocer más lo que es Ciudad Bolívar. O sea, ya miren todos esos colores. ¡Guau! Es enorme esta zona. ¡Es grandísimo! O sea, nosotros que estamos en Lucero, es prácticamente el 1% de toda Ciudad Bolívar. Sí, de Ciudad Bolívar. Es enorme. ¡Guau! Y todavía sigue porque son tres estaciones, la del Transmilenio, tres. Y esto es alucinante. No he visto nada comparado así, mi vida. ¡Guau! La combinación de los colores es menos contaminación visual. Visual, claro. Por eso lo hicieron. Sí, 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 sí. ¿Cómo es que Claudia llegó a este lugar, al sur de Bogotá? Al sur de Bogotá, pues vivía en La Victoria y al distinguir al papá de mis hijos, él tenía una propiedad aquí en el Lucero Bajo, en la zona del comercio. ¿Y esa zona es muy comerciante? ¿Hay mucha gente que se dedica al comercio o es más residencial? No, la parte de Ciudad Bolívar se compone, el comercio está en el Lucero Bajo y en San Francisco. ¿Y es complicado vivir aquí con el tema del transporte o consideras que ahora está mucho mejor que antes? Es decir, la conectividad. Sí, era complicado por el transporte 15 años atrás. Desde que abrieron vías para el Transmilenio y ahorita con el Metrocable se vive mejor. O sea, para la gente que trabaja de extremo a extremo en la ciudad, ya mejoró la calidad de vida. Yo creo que el peor error que podemos hacer es comparar Ciudad Bolívar con alguna comuna de Medellín o con favelas en Brasil. Yo creo que esta parte de Bogotá tiene su propia identidad, aunque cumpla con algunas similitudes, pero lo veo diferente a todas las demás. Y quería recalcar que en caso no hayan visto en los otros videos, hay dos tipos de bogotanos, se podría decir, que es el rolo y el cachaco, ¿no? Rolo y cachaco. Es nacido en realidad de Bogotá y personas nacidas de Bogotá, o sea, bogotanos de cepa de raíz. De raíz. Toda esta calle, con toda esta avenida, lo divide en una escalera que va en ascenso y que tiene un grafiti, que son obviamente animales, que representan tanto a Bogotá como a Colombia. Pero esta parte de aquí hemos logrado ingresar nosotros en plena luz del día. Es decir, tan peligroso, peligroso, no me siento. Del segundo al tercero podemos darnos cuenta que la realidad cambia drásticamente en el tema de las construcciones de la casa. Nos vamos dando cuenta que las casas son netamente de calaminas, netamente de material noble, de maderas, de lo que la gente pueda realmente construir cada casa. Y esto ya es una realidad que se vive por estas laderas de toda la ciudad Bolívar. Por ende, no todo está tan artístico, sino aquí hay una realidad que también es parte de esta comunidad, de esta parte. Y bueno, la verdad que sí es impactante que está al borde de la colina. Vemos familias, la gente tendiendo su ropa afuera. Y vemos una casa de ladrillo, por ejemplo. Pero la mayoría de todas esas casas, que podría, probablemente no es ni el 0.5, pero son familias. Es ya la realidad o la otra cara de la ciudad de Bolívar, que es la otra cara de Bolívar, de Bogotá. No, no. Supuestamente mandaron o el gobierno dio pinturas para que se pintaran las casas como para identificarlo como una comuna, como la comuna de Medellín. Pero en realidad no vemos el hecho de que nos determinen o nos clasifiquen como comuna. Esto es una parte de Bogotá normal. ¿Normal? ¿Como cualquier otra? Sí, Ciudad Bolívar es lo normal. Gente trabajadora, gente honrada, gente echada para adelante, como se dice siempre. Como buen colombiano decimos, berracos para el trabajo. Carmen Elisa González. Carmen Elisa González. Y la señora amablemente me preguntó, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo se llama esta zona, señora? El Paraíso. El Paraíso. ¿Por qué? Porque al Paraíso se va en loco. Se sube. Se sube. Ahora está un poco nerviosa, pero con confianza y con toda la actitud me dijo, esto es Paraíso, porque al Paraíso se sube. Se sube. Bueno, ¿usted cuánto tiempo vive aquí en Ciudad Bolívar? 30 años. 30 años. ¿Su familia también vivió acá o, digamos, usted fue una de las primeras habitantes de esta zona? Pues aquí yo directamente, aquí en El Paraíso no, pero sí aquí en Ciudad Bolívar, en Alborizadora Baja. Y si usted puede definir a la gente aquí en Ciudad Bolívar, ¿cómo podría definir a los ciudadanos de acá para que la gente de afuera sepa cómo son aquí adentro? No, aquí hay gente excelente, gente emprendedora. De pronto tienen una imagen muy, digamos, de gente terrible, pero no vengan acá que encuentran gente espectacular, trabajadora. Yo soy un ejemplo, no todo el mundo es malo y es bonito que vengan al paraíso. Muchas gracias. Bogotá, Distrito Capital, fue creciendo a medida de que gente de otras provincias, de otras ciudades fueron llegando aquí. El motivo es que Ciudad Bolívar también en los años 70 solamente habían 50 mil personas y ya el día de hoy casi llegan al millón de personas. Todo ese crecimiento fue por las migraciones de la mayoría de las personas que fueron afectadas por las guerrillas, obviamente de los 70, 80, 90 que sufrió Bogotá y Colombia en general. Por ello que los campesinos, ganaderos, personas de a pie llegaron a todas las periferias de Bogotá o también al centro de Bogotá según su condición social, pero la mayoría fue que se ubicó aquí en Ciudad Bolívar. Y a partir del año 70, obviamente se inauguró antes, pero fue creciendo a medida desmesurada con el tema de la población. Y ahora última, la migración más importante que tuvo fueron de los venezolanos, obviamente por su realidad llegaron también a esta zona de Ciudad Bolívar. A lo que hemos llegado, papá, mira, arriba, de arriba, de arriba. Acá vamos a comer rico. Todo lo de Ciudad Bolívar, esto es como una alameda, ¿no? Como un boulevard. Sí, es como un boulevard, es como un boulevard. ¿Quién iba a pensar que en la punta de todo Bolívar, en el paraíso, iba a haber una alameda gastronómica? Hermanos, deben estar los reales huariques. Los reales poings, agachaditos. Los reales poings. Habrá que ver cuánto está y segundo, habrá que ver el sabor. Y recontra confirmamos que Bogotá se está convirtiendo en un destino gastronómico. El pollito asado sí, siempre lo comen. Es una opción, es una opción. Es una opción, una de las mejores opciones. Como un pollo a la brasa, ¿no? Sí, como un pollo a la brasa. ¿Saben de qué me he enamorado yo, gente, en mi estadía acá colombiana? ¿En qué te has enamorado? Aparte de las colombianas. Aparte de la post... No, esa parte. Aparte de que nos rompemos el ojo siempre, todos los días, con las colombianas tan hermosas. Me he enamorado de la postodón de uva. Muy buena. Muy rica, muy rica. Miren, ahí está el pollito. Pollito asado. Está muy rico. ¿Me recuerda a algún? Pero el pellejito está más crocante acá, ¿no? Sí, más crocante. Más crocante. Madurito. Tapita. Qué rico de está. Está espectacular, cordero. Y no tienen que ni discriminar ni clasificar como comuna. ¿Lleva a ser algo turístico ya con el transmicable? ¿La gente es segura esta zona de los transmicables? Sí, ya es turístico. El transmicable tiene tres paradas y en cada parada hay agentes de la policía. Pues ya uno de igual manera sabe hasta qué término, qué punto puede llegar, tomar sus fotos. Y la adrenalina de todo turista es venir a visitar Ciudad Bolívar, conocer Ciudad Bolívar. Y no es necesidad ni de rondar partes ajenas, sino en las mismas estaciones se puede tomar las fotos, puede hacer turístico y uno vuelve y baja al Transmilenio Seguro. Eri, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia visitando Ciudad Bolívar. Primera vez fuera del país, primera vez en un lugar tan distintivo de Bogotá como Ciudad Bolívar. Es muy diferente a lo que es Lima, ¿no? Es una ciudad con mucho color, con mucho contraste, contraste de personas, contraste en arquitectura. Es hermoso, la verdad. Ahorita hemos subido hasta la última parte de allá, ¿ven? Toda esa parte de las montañas, hasta ahí hemos llegado. Y es toda una experiencia. Una ciudad con mucho arte, una ciudad muy verde, una ciudad, sí, muy bella, en serio, la verdad, sí. Bueno, ya estamos en el barrio. Quiero mostrarles las peculiares combis de aquí de Lucero, que son esas de ahí. Estas son las que te llevan, obviamente no son tan formales como el Transmilenio o el CIT, pero son los que te llevan arriba a otros barrios. Y esta zona, en la madrugada, tipo 11, 12 de la noche, los bares no paran acá, hermano. ¿Cómo, cómo? Los bares acá no paran. ¿Hasta qué hora están abiertos? Yo creo que hasta el siguiente día, 24 o 7 son estos bares. Locaso, porque uno está en la madrugada bien despierto y aquí la gente sigue disfrutando de lunes a lunes. De lunes a lunes, y lo más loco es que, mira, acá hay costado, y lo más normal, y ahí tenemos toda esa recta, son de bares. Todo, puro barco, para acá, nadie se muere de set. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, estoy en Manizales, Caldas, directamente nos vamos a Armenia ya, ha sido un video bastante enriquecedor. Desquitemos todas esas ideas sobre Ciudad Bolívar, no es una comuna, tampoco es un barrio, es una localidad, y eso hace distintiva a Ciudad Bolívar, con todas las otras localidades de Colombia en general. Ha sido un recontraplacer, amigos míos, ya saben que le tienen que meter a la recontra suscripción, estamos siguiendo la ruta de Colombia, papi, no sé qué esperas, que no te suscribas todavía. Estamos corriendo por Colombia, síguenos en nuestras redes sociales, a Eric también, como Servio96, Pasaje en Mano Perú, mi hermano por redes sociales, Instagram por todos lados, y nos vemos hasta el próximo video, papá. Gracias.